La competencia del Agrotón 2014, maratón de desarrollo de aplicaciones, organizada por el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Agricultura para el sector agrícola, inició el viernes 30 de mayo en Cuarabastos, Bogotá, a las 6 de la tarde. Todos compartimos una ilusión, la ilusión que desde el mundo de las TIC podamos ayudar a nuestros campesinos, que desde el mundo de las TIC ayudemos al agrocolombiano. Más de 150 jóvenes de todo el país llegaron con las mejores expectativas, con las ganas y deseos de llevarse el premio mayor, que los coronaría después de 48 horas de trabajo. Esperamos que a partir de esa Agrotón se resuelvan varias aplicaciones que solucionan la mayoría de los problemas que se están dando en el país. Venimos por el premio mayor, esa es la idea de hallarse el premio mayor. Llegó la primera noche y con ella el derecho a un descanso, ya que llevaban más de 7 horas de trabajo sin parar. Llegó el segundo día de competencia, con este el cansancio, los sueños y las ganas de triunfar, que se reflejaban en los rostros de los participantes. Pero ya vamos avanzando en el proyecto. Uy, ojalá ganemos, estamos muy ansiosos y pues dando lo mejor de todo. Llegaron las 24 horas de competencia y la maratón continuaba. Los tiempos para descansar eran muy pocos, solo quedaba espacio para repensar en una nueva idea. Llegamos cansados a comenzar de una acá, pero siempre con la buena intención de lograr los objetivos. Al final del Agrotón fueron premiados 7 grupos de jóvenes creativos de Boyacá, Meta, Cesar, Caldas y Bogotá. Y hoy el trabajo que ustedes están concluyendo, lo están concluyendo para los campesinos de Colombia. Un paso más en sus proyectos, porque todas las ideas que he visto hoy son espectaculares. Gracias Agrotón. Un paso más en sus proyectos. Un paso más en sus proyectos.